Todo el mundo con ella. Muy bien, todo el estadio está contigo. Miren cómo baila, miren cómo se menea. 30 segundos de fama. Para la chica. De marrón o gordón, no se va a ver bien. Ahora, un fuerte aplauso para ella. Gracias, gracias. Bueno, ahora tenemos a otra en la tribuna, este. Allí, donde están los palos, los tres palos, allí tenemos a alguien.